Yo, yo, je, je, tú sabes, como dices, ey, yeah Tampoco todo me está llegando, sabía que era tarde o temprano El karma también me ha golpeado, pero ahora ando flexeando, ey Siendo bueno con los que son buenos, siendo malo con los que son malos Activo siempre al punto que llego, mi flow como Versace es muy caro Cuidado con los falsos, esto, en la que pueda te van a querer quebrar Cuidado con los sapos, baja la voz, que todos tus planes lo pueden escuchar Tengo que tener cuidado en el amor, porque la bichita a mí me quiere enamorar Tengo que tener cuidado en los negocios, por si sepas andate y me quieren arcar Siempre estoy ready, tengo dos opción, distintos planes, mismo objetivo Como en GTA, corono la misión, me ofrezo de más, vengo de bajo un mundo Lo quiero todo pa' mí, pa' lo mío, los pibitos del barrio también brillamos Parezco en la presa, soy el depredador, parezco un presario, pero soy un goceador Una vez terminé la boca del lobo, por ser bueno con unos extraños Querían robarme todo mi dinero, terminaron yendo a comprarme un nobino A esos carones le hice, pedí perdón, me llevé su faca de trofeo Antes era débil, ahora poderoso, antes era un perdedor, era un ganador Guacho me chupa la pija, la buchi quemo y hablan Si ninguno me paga la movie, de frente unos pares me lo maman Veo todo como un Illumi, si no le das le compro la nata Me dan risa todos esos ruchis, de lealtad ellos no saben nada Solo yo se cuanto me toco sufrir, guacho no me dan miedo las armas Arma y barra cargada con mucho swing, dispuesto a morir por mi palabra No compro con todo esos berreti, si muy pocos son los que se plantan Enfocado solo para hacer money, y conocer un par de guachas De pronto todo me llega hacia mi, joseando, joseando pa hacerme rich Subiendo a fuego prendí un misil, chingando, chingando un par de bitch Compramos anillo, cadena, blitz, pero no compramos con tu flow de hit En el barrio ya saben quienes son shit, no necesito que tiren por mi Lo prendo, lo prendo, me aprendo el blunt Siempre voy con los ojos rojos Sabes que tengo el olor a porro Volando, volando como un avión Pensando, pensando en negocio De a poco todo me está llegando Sabía que era tarde o temprano Tirando, tirando pa'lante bro De a poco todo me está llegando Sabía que era tarde o temprano El karma tamo es más golpeado Pero ahora ando flexeando, ey Siendo buenos con los que son buenos Siendo malos con los que son malos Activo siempre el punto que llevo Mi flow como Versace es muy caro Cuidado con los falsos, stop En la que pueda te van a querer quebrar Cuidado con los sapos, baja la voz Que todos tus planes lo pueden escuchar Tengo que tener cuidado en el amor Porque la bichita a mi me quiere enamorar Tengo que tener cuidado en los negocios Ey, 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 tampoco todo me está llegando Sabía que era tarde o temprano El karma también me ha golpeado Pero ahora ando flexeando, ey Siendo buenos con los que son buenos Siendo malos con los que son malos Activo siempre el punto que llevo Mi flow como Versace es muy caro Tu sabes Tu sabes Mi flow es muy caro mami You know Maiter E.K.I. el veterinario Yeah O.G. Records Dímelo ahí El EPC Studio, papi Tu sabes Estamos matando Pow, pow, pow